En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Bienvenidos a otra emisión de su noticiero que pasa. Los saludos a su conductor, Rodríguez Hernández. Comenzamos con la información. El director general de la Organización Mundial de la Salud recordó a las naciones que flexibilizar restricciones no equivale poner fin a la pandemia. Venezuela anuncia cuatro nuevos casos de COVID-19. Y esperen que en los próximos días, el presidente Maduro informará, diseñada, el nuevo procedimiento de flexibilización de la cuarentena, cuáles van a ser los días y las horas y los rangos de edad en el cual se ejercerá, se desarrollará esa flexibilización de la cuarentena. Como es necesario y habitual ya comunicarle al pueblo de Venezuela en tiempo real, para el día de hoy, 27 de abril del año 2020, se registran en las últimas 24 horas, cuatro nuevos casos, cuatro nuevas personas infectadas por COVID-19. Se trata de dos personas del sexo masculino y dos personas del sexo femenino. Una persona menor de edad, de nueve años de edad, infectado desde el punto de vista comunitario, por el foco de la Academia de Béisbol de la zona de Pedro González en el estado Nueva Esparta. Otra persona, y vamos a hablar un poco de estos casos, que estuvo de viaje en el mes de febrero en República Dominicana, pero que también visitó la Academia de Béisbol en Pedro González, en el municipio Gómez. Y dos personas, una del municipio Caroní y otra del estado de Anzuategui, pero que provienen del nuevo epicentro de la pandemia en Sudamérica, como es el caso de Brasil. En resumen, al día de hoy tenemos 329 casos. Es importante señalar que ha aumentado el número de pacientes recuperados, 142 pacientes recuperados. Tenemos un 43,2% del total de pacientes recuperados. Tenemos 89 pacientes ingresados en hospitales, tengan síntomas o no. En centro de diagnóstico integral, 64 personas. En clínicas privadas, 24 personas. Y lamentablemente tenemos que reportar el fallecimiento de 10 compatriotas venezolanos, producto de la infección por COVID-19. Venezuela se encuentra entre los países con más pacientes recuperados, con un total de 142. Respecto al rango de edad, el rango de edad que habíamos tenido una gran mayoría de personas positivas entre los 30 y los 60 años de edad, se desplaza hacia la izquierda y ahora la gran mayoría de los casos que tenemos por COVID-19 están entre los 20 y los 50 años. Esto es porque el foco de Pedro González tiró la curva hacia la izquierda, es decir, hay mayor número de jóvenes infectados en Venezuela que en la casuística en el resto del mundo y también la gran mayoría de los viajeros que han resultado positivos, los que vienen de Brasil, los que vienen de Colombia, son personas jóvenes, son personas que se encuentran en la segunda o en la tercera década de la vida. Es importante este número. Venezuela se encuentra entre los países del mundo con el mayor porcentaje de pacientes recuperados, estando aún la epidemia en evolución, 142 personas recuperadas, 43,2%. Y fíjense que si ven esta parte de la curva, podemos notar que en los últimos días, desde el 21 de abril, estamos teniendo un número casi constante de personas que se han recuperado, que se han mantenido asintomáticas y que han resultado negativas a las pruebas con PCR. 5 el 21 de abril, 4 el 23 de abril, 2 el 24, 4 el 25, 5 el 26 y 5 el 27. Esa es una buena noticia. Tenemos un porcentaje muy importante de personas recuperadas porque los abordamos temprano, apenas, incluso estando asintomáticos. Se hizo el diagnóstico, pero además después de ser abordado, inmediatamente fueron atendidos con la terapéutica, con la cloroquina, si lo necesitaba, si necesitaba algún tipo de antiviral, que Venezuela cuenta con ellos para hacerlo, la hospitalización, el ingreso en algún centro hospitalario o en algún CDI, y bueno, luego las pruebas diagnósticas y luego las pruebas para dar de alta. Tarek El Aysami, recientemente nombrado ministro de Petróleo, firmó acuerdo de precios con sectores productivos nacionales. En este acto importantísimo, firma de la mesa de trabajo de precios acordados, nos acompañan las principales fuerzas productivas del país, de todas las cadenas, desde el productor primario, nuestros campesinos, nuestras campesinas, los trabajadores del sector primario, hasta la última cadena, el último eslabón, el eslabón de los comercializadores, que son los que finalmente disponen de los rubros para ser entregados a nuestro pueblo. Hoy, luego de una intensa jornada de trabajo en las últimas semanas, hemos logrado acordar precios justos, solidarios, con estas fuerzas productivas. Quiero resaltar en la tarde de hoy que estos precios acordados deben ser respetados entre todos. Los actores que hemos participado, porque estos precios acordados recogen la estructura de costo, ya lo decía, la estructura de costo integral, desde el productor primario hasta la disposición final. Es decir, tiene un precio de origen y un precio de destino. Y ese precio justo, ese precio acordado, debe satisfacer en gran medida a nuestro pueblo. Y así garantizar la producción continua, la reposición de inventarios, la reposición de materia prima, los mantenimientos, la inversión en repuestos, etc. De toda la cadena. De toda la cadena. Y el presidente Nicolás Maduro nos ha instruido a todo el gabinete económico, a todo el equipo económico, sin excepción, que no podemos permitir que los precios acordados se desfacen de la realidad. Nosotros tenemos que permanecer en un diálogo permanente, valga la expresión. Eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden seguir las medidas preventivas. La salud empieza y termina por ti. De parte de nuestra planta televisiva del Canal 6 de Inter, les deseamos a todos un feliz día. De parte de nuestra planta televisiva del Canal 6 de Inter, les deseamos a todos un feliz día.